¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe lo que tiene que exponer? Tornita la moda y un apretado Llegame a todos lados Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas suben al coche Están preparadas a todos Luciana Rivero Tornita la moda y un apretado No hay algunos que fallan Otros que no se mandan Y cuando se deciden El río ya no trae agua Todos siempre sonríen Y éste se ruborizan Y cuando eso les piden Se bajan del coche a prisa La madrugada llega a alumbrar En fin de fiestas Se cerca ya Calles desiertas hay soledad Blancas botellas vacías ya ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde queda la bulla? Que alimentan las calles Del arco Los viernes sangriento De farra ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está?